Y como si fuera el patio de su casa, ladrones ingresaron por segunda vez a la escuela de conducción ubicada en el barrio La Granja de Valledupar y se llevaron dinero en efectivo y celulares. Es de mencionar que el primer hurto se registró a finales de febrero de este año. El hecho ocurrió la tarde de este miércoles, luego de que los delincuentes ingresaron a la escuela de conducción ubicada en el barrio La Granja de Valledupar, haciéndose pasar como clientes y tras permanecer cerca de 15 minutos adentro, sacaron las armas de fuego e intimidaron a los presentes y les hurtaron los equipos celulares, además de la suma de 400 mil pesos a uno de los trabajadores. Es de anotar que en febrero de este año, en dicha escuela, los ladrones también se pasearon las instalaciones y se llevaron varios elementos de valor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.